Antes era mucho más fácil elegir un buen antivirus, pero ahora todos tienen grandes reclamos y anuncios aún más grandes. Por suerte, estoy aquí para simplificarlo con mi lista de los mejores antivirus. Por cierto, voy camino a los 10.000 suscriptores gracias a ustedes. Les agradezco mucho el apoyo y si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón y ayúdenme a alcanzar un nuevo hito. Bien, si no conoces todo el sistema de niveles, todo lo que tienes que saber es que no se trata de una estafa piramidal. Y voy a dar a cada antivirus una clasificación de la S a la F, por qué los he puesto ahí y cualquier desventaja importante a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor antivirus. Comenzamos este análisis de los mejores antivirus con un proveedor de nivel A, Total AV, que obtuvo una puntuación del 97.5% para las amenazas de día cero, que son más recientes y por tanto más difíciles de mitigar, y una tasa de detección del 100% para los ataques de malware de cuatro semanas de antigüedad en pruebas independientes. A pesar de que la detección está por debajo de la media del sector, los expertos de AVTest otorgaron a Total AV altas puntuaciones en usabilidad y rendimiento. Personalmente, me gustaron sus herramientas de puesta a punto del sistema, que me permiten eliminar la basura de mi PC para que funcione sin problemas, y con un diseño de antivirus clásico, las aplicaciones resultan intuitivas y limpias. Por supuesto, como con cualquier otro proveedor de primer nivel, hay protección en tiempo real, lo que significa que tu dispositivo está vigilado las 24 horas del día, y protección contra ransomware, ambas disponibles con todos los planes. Incluso cuenta con un gestor de contraseñas, una VPN y protección contra el robo de identidad. Todo un arsenal de seguridad que cualquier usuario sabrá apreciar. Lo mejor de todo es que no noté ninguna ralentización al navegar con su VPN, y en las pruebas puede conseguir velocidades impresionantes siempre que utilices el protocolo IQV2. Con OpenVPN, mi velocidad no fue tan rápida. Para ser franca, la falta de un cortafuegos es la razón principal por la que no les estoy dando una posición de nivel S. A pesar de que son de confianza, simplemente no puedo decir que son perfectos, sino no. Sin embargo, tienen un plan completamente gratuito para que pruebes y veas si sus funcionalidades se adaptan a ti, algo de lo que carecen bastantes proveedores. Sus planes premium no son caros en absoluto, teniendo en cuenta que puedes obtener varias herramientas agrupadas, y su plan básico tiene una generosa oferta de tres dispositivos. En general, ofrecen funciones muy avanzadas, junto con un diseño fácil de entender. Creo que podrían subir un poco más en la tabla, con tasas de detección ligeramente mejores y un cortafuegos. Como nota al margen, a continuación he añadido enlaces con descuentos exclusivos para mis principales proveedores de antivirus. No olvides consultar estas ofertas antes de elegir el mejor antivirus para Windows 11, o Mac, o Android, o... ya me entiendes. Continuando con esta batalla, el antivirus Bitdefender marcha a primera línea. Ahora bien, este proveedor se sitúa con toda confianza en el nivel S, pero permítanme explicarles por qué. En primer lugar, su puntuación en detección de malware por parte de institutos independientes no tiene rival, por no mencionar que han ganado el premio producto del año cuatro veces en total, más que cualquier otro proveedor del mercado. La tasa de detección no es la única parte impresionante de probar este proveedor. Los recursos del sistema utilizados durante las exploraciones también son impresionantes y hay opciones de optimización para adaptar tu experiencia también. Aparte de eso, Bitdefender tiene una sólida oferta de funciones de seguridad, desde protección en tiempo real para asegurarse de que tu dispositivo está siempre vigilado, hasta remediación de ransomware, que es un término elegante para protección. Otra cosa que le da la clasificación S es su cortafuegos de privacidad. A pesar de que solo está disponible con sus planes más caros, no todos los proveedores de antivirus lo ofrecen y teniendo en cuenta que protege mi dispositivo de accesos no autorizados bloqueando las conexiones entrantes y salientes, es imprescindible. Hay características estándar que son beneficiosas, pero no tan emocionantes, como el antirrastreador o los controles parentales, pero lo que aumenta el valor es su VPN y gestor de contraseñas. La VPN es digna de mención ya que viene con cifrado, una buena cantidad de servidores y las características de privacidad para su navegación también. Sin embargo, me gustaría ver un límite de datos más alto con esta función. Es más, incluso puedes desbloquear algunas bibliotecas de Netflix, pero yo no diría que sea comparable a las aplicaciones VPN independientes de terceros. Por último, ningún antivirus tocaría mi nivel superior si no fuese accesible. Con un plan gratuito, alternativas asequibles e incluso planes que llegan hasta un máximo de 15 dispositivos, Bitdefender es realmente un antivirus extraordinario. Ten en cuenta que los planes más baratos son solo para Windows. Otro de los mejores es Norton 360. La razón principal de su alto posicionamiento es que sus índices de detección coinciden con los de Bitdefender e incluso si nos fijamos en años anteriores, tienen un historial bastante excepcional. Aparte de eso, cumplen con las funciones de seguridad avanzadas que esperaría de cualquier antivirus de primera línea. Protección en tiempo real, herramientas de optimización y controles parentales. Incluso hay una VPN, copias de seguridad en la nube y un gestor de contraseñas. Ten en cuenta que la VPN antes mencionada tiene muchas funciones y características de seguridad importantes, como un interruptor de corte, pero me di cuenta de que bloqueaba el tráfico P2P, por lo que no es la mejor para torrents. En particular, incluyen un cortafuegos inteligente. Se trata de una de las mejores implementaciones de este tipo de funciones que he visto en el mercado, ya que supervisa de forma silenciosa el tráfico enviado y recibido e incluso ofrece una evaluación de las vulnerabilidades personalizada, que te permite saber cómo podría ser vulnerable tu dispositivo ante un ciberdelincuente. Sus precios tampoco son anormales. Con planes similares a los de Bitdefender y otros líderes del mercado, algunos planes incluso llegan hasta los 10 dispositivos. Dicho esto, no existe un plan gratuito, solo una versión de prueba. Además, algunos análisis completos pueden consumir muchos recursos del sistema, por lo que para quienes realizan actividades pesadas con regularidad mientras ejecutan análisis en segundo plano, puede que no sea la mejor opción. Aparte de eso, creo que sus índices de detección y su excelente selección de funciones justifican sobradamente su posición de nivel A. Espera, 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 espera. A continuación, tenemos una elección fantástica para esta lista de los mejores antivirus. Se trata del depredador de nivel B, el antivirus Surfshark. Entiendo que este proveedor no comenzó como un antivirus, pero con las recientes mejoras, Surfshark ahora puede detectar y proteger del malware con análisis rápidos, completos y programados. Lo admito, al principio era escéptica porque no tenían ninguna puntuación de pruebas independientes por un tiempo, que no es el caso ahora, sin embargo, ya que cuentan con tasas de detección del 100% para el malware de 4 semanas de edad y con su certificado. En mis propias pruebas, sus escaneos completos fueron excepcionalmente rápidos, escaneando más de 100.000 archivos en poco menos de 2 minutos y con un uso de CPU realmente bajo. Además, cuenta con funciones imprescindibles como protección en tiempo real, bloqueo de anuncios y rastreadores y un comprobador de fugas de datos que escanea las bases de datos de la web oscura en busca de mi información personal. También tienen un motor de búsqueda seguro, lo que mejora aún más tu anonimato online. A pesar de no tener un gestor de contraseñas, la característica más destacable tiene que ser la VPN. Con velocidades líderes en la industria, una plétora de casos de uso, miles de servidores y funciones de seguridad mucho más avanzadas que otras VPN ofrecidas por proveedores de antivirus, consolidó el posicionamiento de Surfshark en el nivel B. Desgraciadamente, otra desventaja es que no tiene cortafuegos, así que de nuevo, este proveedor no puede estar más arriba en la lista hasta que esto se solucione. A pesar de ello, es realmente rentable si se tiene en cuenta que se obtiene un paquete de seguridad completo. Yo diría que Surfshark es ideal si quieres alojar todas las herramientas juntas para disfrutar de una experiencia optimizada y de una empresa de ciberseguridad de confianza y con experiencia. No olvides que puedes conseguir una gran oferta a través de los enlaces exclusivos que encontrarás más abajo. ¿Ya escogiste tu favorito? Continuando con el tema de los proveedores de VPN que se han convertido en herramientas antivirus, tenemos NordVPN Treat Protection. Este proveedor puede prevenir el malware de varias maneras, no solo impidiéndote visitar sitios maliciosos, sino también analizando tus archivos de descarga en busca de cualquier cosa dañina. Aunque es una pena que no puedas realizar escaneos personalizados como los antivirus tradicionales, también bloquea rastreadores y anuncios intrusivos que podrían contener malware. Tener la herramienta integrada es muy práctico para cualquier principiante, solo tienes que activarla en la pestaña del escudo para empezar a obtener protección extra. Aparte de la detección de malware, hay por supuesto un escáner de violación de datos que funciona como te imaginas, escaneando las profundidades de la web oscura en busca de cualquier información filtrada. También hay un gestor de contraseñas multiplataforma y por supuesto una brillante VPN. Yo soy una gran fan de esta herramienta, la he utilizado durante años. Tiene muchas funciones especializadas para mejorar tu experiencia de navegación, streaming y torrents, algunas de las velocidades más rápidas del mercado y una interfaz de usuario realmente sencilla. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, aunque diré que sus VPNs de nivel S están en el nivel C en cuanto a capacidades antivirus, ya que no tienen cortafuegos y no puedes realizar escaneos personalizados. Sin embargo, el valor y la facilidad que obtienes de NordVPN Treat Protection lo convierten en un proveedor fiable que recomendaría, especialmente para los entusiastas de la privacidad. Aquí es donde vemos a uno de los proveedores favoritos de los fans, EZ. Los clasifico con una B y antes de que afilen sus orcas, escúchenme. No es ningún secreto que EZ Not32 es un antivirus fiable, pero cuando se mira más a fondo, tienen puntuaciones inconsistentes en las pruebas. Sobre todo en las recientes pruebas de AV, fueron derribados un poco en el rendimiento y la protección. Tienen las funciones que cabría esperar, protección en tiempo real, protección contra ransomware e incluso gestor de contraseñas y almacenamiento de archivos cifrados con sus planes de nivel superior. Uno de sus mayores argumentos de venta es su arquitectura basada en la nube, lo que significa que tu dispositivo realiza menos procesamiento pesado, lo que se traduce en un mejor rendimiento durante los escaneos. Me gustan especialmente sus funcionalidades antirrobo, que incluyen el seguimiento de la ubicación y la cuenta fantasma, que te permite crear un usuario falso para que los ciberdelincuentes no puedan acceder a tus datos personales. Dicho esto, merece la pena mencionar una o dos advertencias. No hay un plan gratuito para siempre, solo una prueba de 30 días. Esto no sería tan malo, pero algunos de sus planes premium son caros y no la mejor relación calidad-precio. Sin una VPN, controles parentales o un mayor soporte multidispositivo, no puedo justificar una clasificación superior. Eso aparte, simplemente no es tan accesible como otros que he cubierto. No estar disponible para iOS es una gran desventaja para mí, por lo que podría ser un mejor antivirus para Android o, en cambio, uno de los mejores antivirus para Windows 10 y 11. Por lo tanto, iZ es reputado, tiene algunas funciones raras y útiles, y si puedes invertir, no creo que sea dinero malgastado, pero cobrar unos 40 dólares al año por un plan básico no les hará subir en mi sistema de niveles. Estamos en racha con los favoritos de los usuarios y no podía hacer una lista sin mencionar Malwarebytes, que es otra clasificación C del día. Muchos usuarios valoran muy positivamente Malwarebytes porque puedes acceder a su antivirus de forma gratuita, pero ten en cuenta que no es una solución a largo plazo, ya que no ofrece protección en tiempo real. Para eso tendrás que mirar a sus homólogos premium, que vienen con algunas características interesantes, pero carecen de algunos de los elementos esenciales. Por ejemplo, está el protector del navegador, que funciona como bloqueador de anuncios. Luego está Exploit Protection, que está un paso por encima de la protección en tiempo real y se ocupa de los ataques de exploits contra fallos de seguridad y vulnerabilidades de software. Luego está la impresionante VPN, que utiliza uno de los protocolos de tunelización más modernos y seguros, WireGuard. Además, tengo que señalar que sus pruebas independientes son un poco desiguales y que su protección solo parece haber disminuido en los últimos años. Eso sí, les choco los 5 por su brillante usabilidad y rendimiento. Pero sin un cortafuegos, protección contra el robo de identidad, controles parentales, gestor de contraseñas o incluso un simple monitor de violación de datos, no puedo justificar el precio. Echa un vistazo a lo que costaría conseguir el paquete VPN incluido. Es una gran inversión para mucha gente. Bien, pasemos al antivirus a vida. Teniendo en cuenta todas las capacidades que puedes obtener de forma gratuita aquí, no sería justo clasificarlo más abajo de un nivel C. Sin ni siquiera tener que gastar dinero, incluyen un plan rico en funciones que tiene un cortafuegos, un gestor de contraseñas e incluso una VPN. Dicho esto, no es tan bueno como parece. El cortafuegos no es una herramienta adicional, solo te permite gestionar el cortafuegos integrado de Windows a través de su aplicación. El plan gratuito está limitado a un solo dispositivo. Además, la VPN tiene un límite máximo de 500 megabytes por mes. Para desbloquearlo, tendrías que contratar un plan mucho más caro. Aparte de estas quejas, diré que el antivirus a vida es fiable con una tasa de detección bastante buena. En mis propias pruebas, el escaneo completo fue impresionantemente rápido, alrededor de 3 minutos. Tengo que decir que la clasificación se sitúa en C por ahora porque la CPU era realmente alta, pero esto podría no ser un problema con un tiempo de escaneo tan rápido y se accede a todas las funciones a través de una extensión del navegador que parece un poco intuitiva. Por lo demás, este antivirus es una gran solución rápida y gratuita, pero puede parecer un poco caro si tienes varios dispositivos. ¿Y qué me dices de un proveedor que, por desgracia, está ligado a un nombre bastante escandaloso? Sabes que hablo del antivirus McAfee, ¿verdad? Hay una versión gratuita para dispositivos móviles, índices de detección bastante buenos y buenas funciones de seguridad como protección contra ransomware, cobertura contra robo de identidad y un cortafuegos muy funcional que incluso oculta tu PC de los demás mediante el modo oculto. Un gran argumento de venta de McAfee son los dispositivos ilimitados que obtienes con su plan más caro. Y hay una VPN básica, pero un gestor de contraseñas realmente sólido que tiene funcionalidades similares a las de una herramienta independiente y dedicada. Sin embargo, sitúa McAfee en el nivel D y he aquí un par de razones. Primera, en mis pruebas la CPU está por las nubes durante los escaneos completos, a menudo alcanzando el 90% o el 100%. Segunda, hay tasas de detección inconsistentes si vuelves sobre las pruebas. Y tercera, a pesar de tener algunas funciones útiles, los usuarios de Apple no podrán beneficiarse de bastantes de ellas. Esto hace que el precio sea un poco menos atractivo. A menos que estés buscando un competidor para el mejor antivirus para iOS que puedas conseguir gratis, hay otros proveedores de antivirus en los que merece la pena invertir. Recuerda, si quieres revisiones completas de tutoriales sobre cualquier producto estrella, visita el canal y suscríbete. Publico videos útiles semanalmente. Ahora bien, me ha costado clasificar a Trend Micro teniendo en cuenta que ofrece un plan básico gratuito para usuarios móviles y que sus puntuaciones de detección son aceptables, pero los voy a poner en el banco de él. En resumen, hay algunas funcionalidades que realmente me gustan. Protección contra ransomware, protección en tiempo real, filtros de spam e incluso herramientas de optimización para mejorar tu experiencia. Además, realiza un análisis completo por debajo de la media del sector, en unos 44 minutos. Aparte de las características estándar, hay algunos añadidos exclusivos como la protección de la privacidad en las redes sociales solo para usuarios de Windows o el antifraude que aumenta el valor. Pero en cuanto a las funciones que utilizaría la mayoría de los días, carece de los planes más baratos, como por ejemplo una VPN. Tampoco hay protección contra el robo de identidad, cortafuegos, cifra de archivos ni protección de webcam. Eso puede estar bien para algunos, pero su aplicación no solo consume muchos recursos para instalarse, sino que también tarda mucho en desinstalarse en mi PC. Y sus dos planes más baratos son solo para Windows, así que no son tan inclusivos. Lo que quiero decir es que tienen un plan gratuito o barato que está totalmente bien para un uso básico. Pero si estás invirtiendo, yo diría que su plan de máxima seguridad es el único que vale la pena con cinco dispositivos y otras características. Aún así, por ese precio hay mejores opciones que incluyen mucho más. Este es mi video sobre el mejor antivirus. Si te preguntas cuál es el mejor antivirus, cualquier antivirus de los niveles S a B será fiable, digno de confianza y debería eliminar el malware de tu dispositivo, además de otras funciones útiles. Para todo lo que esté más abajo en la lista, tómate en serio los contras y piensa siempre en tus actividades diarias y en el tipo de protección que necesitas antes de comprometerte. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima.